Girasoles de amor, todos los días al alba me mandas flores de girasoles, al amanecer recojo con amor, energía viva viene a mí, alegría, color en mi vida, lleno está mi corazón, templanza, regalo en mi mano, posas, mano delicada, colores vivo a mi alma, vitalidad, dentro de mi cuerpo, vida acumulada, lleno de sentimiento, optimismo, paciencia, calma en el tiempo, la esperanza al último que se pierde, amor y felicidad llega de otros mares lejanos, tierra adentro, campo de fe, fervor y fertilidad, campo de girasoles, son mis ojos verdes que contemplan tu luz, tu sonrisa prevalece en lo alto, girasoles para mí, me manda del otro mar, tierra adentro, desde lejos al alba recojo con amor.